Hoy esta noche por supuesto, hay un tema que nos dice Del barrio pa'l barrio Y dice, de que vale chica cumbia Chica, chica cumbia Esta noche para ti, que buena Vamos los riquis Tema nuevo, dice un nuevo Los pipopes Aquí nos presentamos De que vale, aquí está No somos de hoy Somos de antaño Chamaquen de Satanás Brookly, barrio Los chicos del quinto patio El candil Ese que en lacio Yobas El tacho El paso Puro Chamaquen de Satanás Y laza loca De que vale chica Chica, chica, chica cumbia Para Chichizague La gente de la Rusia Chica, chica cumbia Buenos cueros Ese pollo de Momoxpa El bote El sabor jasmin Esos freses maravillales Rolacido llano Ay, ay, ay Como dice Vámonos riquis Vámonos riquis Dex el TV Vamos, papá Y Dex, Dex, Dex el TV Están con nosotros hoy Sí, señor Vámonos riquis riquis Esta noche para ti, mami Porque hoy Esta noche Aquí la bailamos, la gozamos Sí, señor Ya me quiero, no Me rompiste el alma Sola en las noches Me dejaron Y la vice, bueno Ya vice, cunero Así se trabaja, cabrón Así se trabaja Con ganas de quitarme la herida Pero que vale sienta la herida Qué chicana de segra Ay, ay, ay Eso Sé que puedo resistir Qué pinche diferencia Ya no regreses a mí Ya viste, puto Déjame vivir Qué vale Una chica cumbia Al diapé Su precioso mantillas San Pablito Su chilmás fácil Presente soy Qué, qué, qué sabor Esa chingada madre Así se da gusto tocar No como el puto el panzón Puto Y su pinche cara de segra Madre puto Puto Ay, ay, ay Esta noche Para el güembre Y su pequeña Esa noche Para la banda Que está con nosotros Gracias Por acompañarnos En este programa especial Para el güembre Y su precioso